Este es un tema que habla del amor en familia de Juan Carlos Carabajal que se llama La Mesa. Entonces, en esta que estamos solidaria para todos los misioneros hermosos de esa tierra colorada, nos vamos a despedir, mi nombre es Jorge el Mono de Guizamón, con una chacarera que me pertenece, junto con Jorge Miricota, el autor de los temas de Tamara Castro, y bueno, le queremos brindar un saludo muy grande también a Toti de Lima y a todos los periodistas de emisiones. No se olviden, no salgan de su casa, quédense. Nos abrazamos codo a codo, codo a codo.